4, 3, 2, 1 Vamos, 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 vamos Vamos con todo, vamos, vamos Mucha suerte a esta categoría de 20 kilómetros Le arranca en este momento 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 Saludos, aquí estamos en el primer puesto de asistencia Le arranca en este momento Estamos en el primer puesto de asistencia Le arranca en este momento 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 Gracias por ver el video.